Tecate presenta Evita el exceso Si, Wendy Parisol, un homenaje a los Relámpagos del Norte Vamos a ver a Cornelio Reina y Ramón Ayala en sus últimos programas que hicieron Aquí están, los Relámpagos del Norte y así empezamos Así que les damos la bienvenida a los Relámpagos del Norte Y la primera, va la primera, alma rendida, Relámpagos del Norte Relámpagos del Norte, los acabamos de ver aquí, Wendy Marisol En este homenaje que le rendimos de canciones, puras canciones de los Relámpagos, Wendy Solteros, sus canciones están de regreso Y ahora, la nueva generación de la música norteña Señoras y señores, ustedes están a punto de conocer a estos jovencitos que vienen a hacerle este homenaje Y son ellos, los Relámpagos, por primera vez en televisión Acaban de grabar su primer disco y vienen a cantar las canciones de los Relámpagos del Norte Y la primera es Wendy Ya no llores, Relámpagos Ya no llores, mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas más vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto Que hasta en mí se encierra la tristeza Y rodando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando En tu vida No has hecho otra cosa Nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Bien amigos, ya no llores Los relampaguitos aquí en el programa Grupero de México Un saludo para todos los amantes de la música norteña En el continente Los relámpagos del norte, Ramón y Cornelio Reina Bueno, dejaron una historia Dentro de la música norteña Queridísimos en el área de Los Ángeles En estos momentos a donde estamos llegando Todo lo que es California Unos verdaderos ídolos Y como tú dices, Wendy Está de regreso ya La nueva generación norteña De los relampaguitos Que nos acabamos de presentar para todos ustedes Así es, soltero Y hoy tenemos a esta música De estos dos gigantes Como dices tú Aquí para que todos ustedes Lo disfruten en el programa de la familia Lo que es pura energía Porque estos jovencitos Quieren seguir el mismo camino Que esos grandes De esos dos grandes Que dejaron y quedaron en el recuerdo, soltero La historia grupera crece Señoras y señores ¿Dónde está toda esa gente Que estaba en los programas anteriormente? Vamos a ver algo, Wendy Porque esto se va a poner muy interesante Así que desde Monterrey Se dispara nuevamente la onda grupera Usted será testigo de lo que viene Vamos a ver este retro de la música Retro, ¿verdad? Y enseguida con cuidado Me fue sacando Y con la rendija Sigue mirando Masivo lleno de energía Que mueven a todas las familias En México y los Estados Unidos Monterrey se convirtió en la capital grupera de América Y desde aquí se proyectaron los grupos Con toda la energía En estos masivos gruperos Vive la música No se vaya Porque se queda sin bailar Bien amigos, señoras y señores Estamos con los relampaguitos La historia se vuelve a escribir aquí En esta pantalla Desde Monterrey Vámonos, Wendy Así es, soltero Y si a ustedes les gusta el audio Y la iluminación de este programa Es de Baby Master Baby Master Muchísimas gracias por estar aquí En los programas grandes De pura, 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 pura energía Un saludo para todos nuestros amigos Que nos acompañan A lo largo y ancho de la República Mexicana Saludos a todos ustedes Un saludo también para nuestros amigos Que nos ven por allá En el área de Illinois Y vamos ahora Con una canción también De las famosas Wendy Porque son puras joyas de oro Todo el mundo la bailó Y hoy la va a recordar Con los relampaguitos Se llama Una viuda con dinero Vámonos Y voy para Monterrey A ver si encontrarme puedo Una muchacha bonita Con una viuda con dinero Una muchacha bonita Una viuda con dinero Siendo la flor muy bonita Con cual te casas primero Mi casaria con la viuda Mi casaria con la viuda Como me la mataría Y después la muchachita Por interés de que hermía Con los besos de la viuda Que en mi poder dejaría La que se case conmigo Trabajo no ha de pasar Conmigo tendrá dinero De automóvil pa' pasear Dame este consejo Que yo les doy con esmero Si te casaras con viuda Tendrán mujer y dinero Mi titana habladora Mi pachón le levanta Que me embusca de una viuda Porque soy interesado A los bienes del difusco Que la herencia le ha dejado ¡Ay! 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 ¡Ay!